Saludos amigas y amigos, aquí nuevamente Svein con ustedes, vamos a continuar con este juego, ya que igual me he demorado bastante en continuar el tema, y ya viene siendo hora de resumirlo. Si no me equivoco la última vez nos quedamos en el episodio 4, sí, 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 el episodio 4 exactamente. Bueno, se supone que las cosas se volvieron un poco locas con el tema de, digamos, bueno, la pelea contra el Wendigo, y ahora tenemos un nuevo Jet Magnum, el Jet Magnum S. Tristemente, no nos sirve de nada, digamos, mejorar este Game Fest, por el tema de que, si no me equivoco, hay algo que quiero intentar, no estoy muy seguro, pero tengo entendido que esto no sirve de nada. Un poco más de evasión, no me sirve, una mochila para defensa, podré equiparla, sí, por si acaso, después se la quito si no sirve lo que quiero. Ya, mire, lo que acabo de equiparle al Game Space Mark III, si no me equivoco, o Mark II, no alcanzo a ver bien por culpa del tamaño, es que esta es un sensor dual, esto aumenta un 10%, o en 10 puntos más que nada, la precisión de los ataques. Mientras que, la... Jovan, arma, no sé, no me acuerdo como se pronuncia esa letra, pero es una armadura, aumenta 500 a la HP y 100 a la defensa, eso es todo lo que acento. Fuera de eso, nada nuevo, no se alcanza a ver si en qué... ¿Cómo se escriben los nombres de la unidad? Bueno, eso es el asunto. Voy a equiparle eso porque quiero confirmar algo. Nos vamos a Colorado, porque hay un tema bien importante aquí. Se supone que la doctora Sofía Neid ha estado siendo, se le ha insistido que vuelva a Lert Cradle, que se supone es el escenario de las primeras etapas, si lo recuerdan todavía. Se supone que ella y otra gente inició el proyecto Cradle, o el proyecto Ark, si no me equivoco se llamaba, para, digamos, construir un refugio para la raza humana. Desafortunadamente, en el segundo Original Generation, quedó la escoba en el lugar, y ustedes vieron cómo estaba Lert Cradle. Así que, por el momento, para ella no es opción volver ahí, sin mencionar que Missile y todos los demás están buscando algo, que es el sistema de las Machines Cells. Se supone que son unas máquinas especiales que, digamos, regeneraban a algunos robots. El problema es que está desactivado ese sistema. Después de la pelea, todo se explica por qué ellos desconectaron a la doctora Sofía Neid, que estaba en como un estado de hiper sueño. Y el asunto es que en este momento es el problema. Ella no puede volver por lo destruido que está. Quiere hacerlo, pero con los, digamos, los sujetos sospechosos ahí, no está muy abierto a debate este asunto. Pero ese es el asunto. Les preocupa que estén buscando las Machines Cells. Y la computadora de Meigas. Ese es el asunto. Si reactivan Meigas de algún modo, sin la doctora Sofía Neid, pueden usar las Machines Cells. Y, digamos, crear algo que se regenera a un nivel inmenso. Se supone que, por otro lado, estamos en los laboratorios Tesla, por el simple hecho de que los Jokichin, o por lo menos, Koryo y... No. Ryoyin, creo que se llama, y Kooyin. Son el tigre y el dragón. Están dormidos, o básicamente, muertos, digamos. Su espíritu no están con ellos, y están tratando de despertarlos. Ese es el asunto. Desde que se terminó la guerra anterior, se supone que... Ryuko y Kooryo han estado dormidos. Quieren ver si ella les puede dar una manito con el asunto. Ahora nos vamos a... Los laboratorios Aviano, en Europa. Creo que alcanza a ser Europa eso. Por un lado, Lamia ha estado haciendo misiones por separado, y ha estado trayendo, digamos, partes de robots que logra recuperarse. De Orlean. Un F2W... Ah, dos... Dos cañones láser F2W. Y son el tipo de armas que se suelen usar para los nuevos modelos. El asunto es que Kai ahora se ha venido a reunir con ella aquí, por el simple hecho de que... Ah, ya. El Genspens Mark II Kai. Se supone que se está desarrollando un nuevo modelo. El asunto es que no cualquiera puede usarlo, y Hugo tiene un problema bastante grave. Es spoiler, básicamente. Él está sufriendo porque tiene que tomar un medicamento que le ayuda a mantenerse vivo. El asunto es que su motivación es alta, pero su condición no se lo permite, así que no le sirve nada querer aprender nuevas cosas, porque al vero no puede andarle siendo un muerto, básicamente. Así que mejor se toman las cosas con calma y progresa de a poco. Ese es el asunto. Se le va a permitir hacer uso del nuevo modelo. Al vero que es todo chui, sí. Alferes. Se supone que se pidió la ayuda de Kai Murata por el simple hecho de que él es el experto en los Genspens. Desde que obtuvo uno, básicamente se ha demostrado ser el mejor. Lamia, por otro lado, tiene igual un pasado oscuro. Eso lo voy a ir avisando durante el progreso del gameplay. Por ahora se supone que ellos no la conocen, pues Lamia está de asistente de Kai. El asunto es que... Lamia está teniendo un problema. Ella es un androide. Permiso. Mucho hablar parece. Ella es un androide y digamos su centro de voz de vez en cuando falla. Como que le sale un gallito muy largo o comienza a hablar como una muchacha muy animosa. Por eso aquí le dice... ¿Qué pasó? Ima, no. Ima, nada. ¿Qué pasó? Y ella se termina avergonzando porque ella quiere hablar normalmente pero digamos la secuencia de voz se falla y habla mal. Kai intenta arreglarlo pero no lo logra. El asunto es que... A Kai le preocupa un poco que Hugo no esté al tanto ya que el nuevo modelo de Genspens está hecho así como... tiene un poco de su mano en el tema. Es como... por pilotos de Genspace para pilotos de Genspace. O sea que a alguien que no está acostumbrado le va a tomar tiempo acostumbrarse. O más que nada manejar bien en la máquina. Se supone que esto va a ser una pelea de práctica. Algo totalmente seguro y sin problema para los nuevos dos pilotos. Y aquí tenemos estos... Estos... Uh... Son pedazos de armadura nueva y parece que a Alvero le gusta tal como se ve. Obviamente se da cuenta de inmediato que para los pilotos de Hughveine la unidad es que derrotamos adelante con Kai en el escenario virtual. El capítulo anterior, la primera parte. Eso... Los pilotos no se van a acostumbrar nunca a este tipo de Genspace. Es muy... Digamos... Refinado comparado con los Hughveine. Tenía un poco de conversación pero teníamos un problema. Acabamos de recibir una... Transmisión y nos informan que... Exactamente. El equipo de Folia está siendo perseguido por un enemigo desconocido. Así que le pedimos a... Digamos a Hugo que se quede aquí y digamos participa en la prueba pero se niega. Ese es el problema. Lo asunto es que no quiere que estos dos se... Digamos sepan más de lo que deberían. Estos están en su propio proyecto y no es la gracia que terceros se enteren. Pero al mismo tiempo lo más importante ahora es el equipo. Así que pide de favor. el proyecto central o algo así. Center. No deberían enterarse pero el equipo es primero así que le piden ayuda que se salgan del protocolo un poco y vayan directamente a... a dónde está quedando la escoba. Aquí comienza el... la etapa número 5. Si no me equivoco vamos por el cuarto episodio o igual he avanzado un poco. Mal. Mal por mí. Pero al mismo tiempo lo estoy disfrutando bastante. Permiso voy a aprovechar un poquito de agua mientras les explico. Bien. El equipo de folio se... digamos rompió formación como para despistar enemigos. El problema es que dos de tres batallones lo están siguiendo y no estábamos hablando de un batallón pequeño. Sin mencionar que pareciera que el oponente sabe lo que hay allá en la unidad A1. Que es ese cargo que está protegiendo folia. Temazo. Lobo 9. Ya. En este momento aquí tenemos un problema un choque de opiniones. Alvero le ordena al lobo 9 o sea folia que se quede protegiendo. No quiere que participe o se mueva. En este momento ahí te quedai. Y así caso. Entonces le pide que él a lobo 8 sea folia que se encargue de ser su cobertura entre comillas. Y obviamente dice maldito viejo dejaste que Hugo se quedara con la nueva unidad. No, no pasa nada dice se hace el loco pero obviamente está bastante molesto por el tema de que no no lo hayan invitado a probar el modelo nuevo. Supone que estamos nuevamente encontrándonos con la con los Neo DC o Noie no sé por qué dice eso Noie DC pero es un grupo bastante grande como se supone que los Neo DC son los remanentes o los pocos que quedaron de la original DC Ah, voy a ver el tiro si funcionó lo que yo estaba No, no funcionó En la pantalla derecha abajo apareció los objetos que equipe al otro GameSpain pero no lo hacen así que no me sirven Vamos a a ver tierra Volando es A ver Igual el GameSpain tiene buenos stats porque su ¿Cómo se va? Digamos la mayoría de su armamento funciona mejor en tierra Así que lo vamos a anclar al suelo Lamia la vamos a ver volando Estos dos vamos a lanzarlo directo a la acción pero voy a cambiar un par de canciones porque anteriormente si recuerdan lo hice ya Vamos a devolverle su tema original que era con el No, no era ese Rushing Dandy nunca me ha gustado la verdad No, pues pero nacido para la pelea y Lamia a pesar de que tiene de ceniza a ceniza que en cierto modo es buen tema pero considero que puede haber sido mejor incluso el de Game Boy Advance es mejor pero el tema que mejor le queda a Lamia es tan cerca y a la vez tan lejos del mundo los otros se van a quedar igual con un red es buen tema con un ocher también es bueno pero hasta ahí no vamos a avanzarnos porque no tenemos de otro que se van a No es un crítico, no es malo. Básicamente empezamos bien. Básicamente van a llegar a folia sí o sí. Ya, este primero entonces. El otro queda más lejos. El problema legal son estos tipos. Así que atento en esa parte. Ese es como su principal objetivo. Ya, tú primero. Noie DC no zantó go toki ni. ¡Lakkan! ¡Oichiro! ¡Lakkan! 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 Tiene una unidad muy poderosa. Tiene una defensa mala y una cantidad de vida peor. Sin mencionar su falta de precisión. Imagínense. Tiene 60 de precisión. Nada no me sirve. Así que voy a tener que gastar un poco de spirit. Asumo que recuerdan todos que son los espíritus. Recuerden que si van quedando dudadas, menciónenlo en los comentarios y voy a estar aclarándolas de inmediato. Shadow lanza. Bueno, vamos a empezar con Lamia nomás. Sí, ese es el asunto. Ya, se supone que por un lado tenemos el problema de que los Neo DC ya no están siendo manipulados por los Shadow Mira. O los reflejos de sombra. Que Lamia perteneció a ellos. Tiene una distancia mal. ¡Vamos! 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 Comienzo a preocuparme un poco porque han salido muchos críticos. A ver, espérate un segundo. Si te ancha el aire, no. Recorre lo mismo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, 빨閃. por qué es el nivel de abogado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Huyo, Huyo, Huyo! ¡Vamos! Se supone que el Gamespeed todavía está en proceso de, digamos, mejora o perfeccionamiento. Este se supone el tipo normal. Después se lanzan mejores unidades o mejores versiones, pero por ahora solamente tenemos esto. No es que me queje, pero bueno. Y aquí es donde empieza la fiesta. Jetman S. ¿Qué pasó? Yo estoy aquí. ¿Qué pasó? ¡Bueno, no lo vamos a hacer! ¡No hice al cero! ¡Incuerden! ¡No! ¡Está muerto ya! ¡Listo! ¡Otro fuera! ¡Donde se acercó bastante! ¡No! ¡El tiro no hace! ¡No hay piedad en este momento! ¡No! ¡No hay piedad en este momento! ¡No hay que parar en este lugar! ¡No hay que parar en este lugar! ¡No hay que parar en este lugar! ¡Estoy listo! ¡No hay que parar en este lugar! ¡Agerno! ¡Me da bien! ¡Esto... ¡Es mas fuerte! ¡Esto, si te ha gustado el otro! ¡Suscríbete! Tristemente esos dos no se han a mover de ahí. Y es un problema también. Lo bueno de esto es que me va a seguir. Eso es un hecho. Aún no puedo usarlo todavía. ¿Me atrevería a usarlo? Sí. No, efectivamente sí. Ya. Eh... Ah, sí, pues sí. Recuerdo que en el capítulo 2 les enseñé sobre esto. El Twin Commando. Si derroto a un enemigo en este momento, puedo mover mi unidad de nuevo. Vamos saltando la animación un poquito. Fuera. Lo siento mucho por folia, pero necesito... 20 puntos cada uno. Este me va a seguir, así que... ...por el momento solo ignorarlo. Sí, definitivamente ignorarlo por ahora. Otra vez si intenta hacer algo, ya me lo cargaré. ¡Qué barbarie! El problema son básicamente los grandotes que están acá atrás. Si estos no me atacan, estoy jodido. Me ignoro completamente ese bastardo. Me las va a apagar. Acá ahora me suban a 120, lo necesito. Oh, bueno, ya que vale. Pero, lo que he muerto. No hay de otra. La mía desafortunadamente no puede usar el Fantasma Fenix porque... ...no, está en nivel 8. Necesito que ya sea nivel 10 para que use esa técnica. ...pero supongo que algo se puede hacer. A ver, asuntos. ¿Cuál de los dos tiene menos vida? Bueno. El otro lo remato con... Mi problema es lo de arriba. ¡D.C. me... ...no hay que ver... ...no hay que ver... Técnicamente por eso decía que era un... Bueno, por pilotos, para pilotos. Nada personal, pero ese toque es lo que hace al Games Pay una unidad tan especial. Tengo que tratar de cargarme ese... Sí o sí. 125 los dos. Supone que solamente la unidad de Kai tiene el Jet Phantom. ¿Por qué era el especializado? Mientras que los demás solo van a tener este. No, vamos a apuntar al mismo sujeto. De tal modo que acabemos por lo menos con hoy. El siguiente lo derrotamos después. No. ¡No. No. No. ¡Suscríbete! 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 Ciertamente el... rifle de dos vías yo voy rifle es básicamente está hecho con el... con el sistema del F2W en modo Long Range bueno, Short Range los 4 o 5 disparos que vimos primero y el Long Range o Rango Largo básicamente se aumenta digamos un nivel y en vez de lanzar 5 rayos solamente lanzan uno totalmente cargado ahora esperemos que las probabilidades fallen por favor, porque si, de verdad quiero no no, no te puedo creer que haya hecho eso oh, le juro que me dio un nervio porque pensé que estaba en el cuarto turno por lo general no llego tan lejos en tan poco tiempo este es el cuarto turno, oye y la verdad estoy básicamente enfermo los nervios de que que este mal nacido se haya puesto al lado mío sin atacarme pensé que iba a fallar la maestría de pelea así que ahora sí Guayito no no me ha matado fuiste y fuiste punto ¡Va a fallar la maestría de pelea! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay? Y no les gusta mucho el asuntito Entonces no queda más que retirarse por el momento Bueno, hay otro, digamos Otra forma de que termine esta misión Si uno decide mover a Folia Va a gatillar una escenita muy pequeña Donde Alvero lo regaña por desobedecer Creo que eso cambia un poco Digamos, las conversaciones Pero no afecta nada a la historia Así que no es algo de lo que preocuparse Mientras Nuestros dos personajes principales regresan Y nos encontramos con la señorita Aqua Supone que otro soldado de, digamos Personal Trooper Piloto de Personal Trooper Aqua Kentrum Supone que Kai es como admirado en este tema Porque, digamos, a pesar de su edad Ha piloteado mejor que cualquier otro veterano Y se mantiene su rango Bueno, le están pidiendo un autógrafo Bueno, la señorita recibió su autógrafo y ahora se puede ir tranquila Bueno, la señorita recibió su autógrafo y ahora se puede ir tranquila Ella, desafortunadamente, no va a ser tan importante en esta trama En el siguiente juego, tal vez Bueno, no tal vez Mucho Pero, en fin Ahora he terminado la escuela Bueno, alguien llama a Kai de nuevo Y es Ay, estos corruptos del demonio El proyecto central En Italia En Italia Eso dice Eso dice Brescia Porque no es P, es P Oye, maldita sea Sigue Rasmunanium En fin Se supone que Mital sigue con su Experimento sobre el Head El Ainz que derrotamos antes El problema es que No se imagina Dicho en buen chileno No sabe la chichita con la que se está curando este infeliz Ya intentar hacer modificaciones Obtener información de un Ainz Es un error Y este incluso dice Este Ainz No Jest Ahí lo voy a dejar como escribe Así que él crea la nueva serie Si, esa... Esa pobre bestia está viva ahí dentro Y está esperando a despertar Es lo único malo de todo esto Bien, se supone que volvieron los niños Seola, Latuni y Arado Son, digamos, tres personajes que fueron introducidos en la segunda generación original Se supone que ellos fueron Criados Y entrenados en un lugar que se llamaba La escuela Desafortunadamente era un lugar donde les lavaban el cerebro Ahora, obviamente, están fuera de todo control Y... Digamos, viendo vías normales Ade y Sol eran los más cercanos Desafortunadamente, Latuni Fue... La que más perdida sufrió Por su... La... Digamos... La... La que se crió con ella como su hermana mayor Oka Eh... Tuvo que sacrificarse por ella Por salvarla Pero... Latuni igual está... Recuperándose Y... De verdad... Eh... Es como... Es como un cambio muy brusco Porque al principio Latuni usaba lentes que no dejaban ver su ojo Y ahora cambia totalmente su expresión Antes era como una... Alguien muy serio Ah... Y sobre Rada... Eh... Bueno, no se que monos pintáis aquí la verdad Latuni es... Digamos... Estratega Ella es... Y también... Un excelente piloto Y buena con maniobras Ella ha generado, digamos, la mayoría de la... De los patrones de batalla utilizados Ahora dice Hola Tiene una sincronización muy buena Como piloto a alta velocidad ¿Está lagueado? Algo pasa Bueno, esperemos que no se vea el lag por ustedes Ahora doy más de pelea a cuerpo a cuerpo Mientras que ese Hola es más de distancia Pero honestamente son muy malos comunidades Son los que menos usan en todo el juego Eh... Un poquito de fanservice aquí, por qué no Competencia Bueno, si ahora quiere saber... Qué opinar de su traje de baño Es como llevar un par de bombas gemelas Pero anda a decirle eso Te voy a ganar una... Un buen charchazo Bueno... Alguien se mandó a un condor Bueno... Alguien se mandó a un condor Bueno... Completamos la misión No tenemos nada nuevo, desafortunadamente Mmm... Ya, te voy a quitar las partes al tiro porque Me sirve más en otro rod Eh... Según esto no tengo partes nuevas, desafortunadamente No tengo nada que mejorar Así que vamos a grabar Así que vamos a grabarla y vamos a dar término al capítulo de... De esta ocasión, más que nada Más que de hoy Eh... Bueno, si no me equivoco ahora viene un poco más de la trama de los personajes en esta... Digamos... Línea Si se nota la media diferencia entre el dinero que he recolectado a través de diez vueltas al juego A la primera Obviamente Pero bueno... No más detalles sobre eso Esto sería todo por ahora Muchas gracias por seguir sintonizando al canal Recuerden que todo tipo de dudas que tengan Me las pueden hacer llegar Ya sea en base de comentarios o por mensaje interno Como ustedes quieran, yo no tengo problemas Todo a su tiempo Recuerden que en la descripción de los videos siempre va a estar Digamos, los enlaces Más relevantes O que mejor pueda Ajustarse a una ayuda Eh... Eso... Bueno, nada más que decir por ahora Es un gusto haber estado con ustedes nuevamente Vamos a grabar de nuevo porque De verdad a veces no confío en esta cosa Pero bueno Ya... Gracias a todos por vernos Nos vemos en la próxima Cuídense Adiós Adiós Adiós